Hola, soy Laura García Caro, atleta de marcha internacional y componente del OISO Sport Team. Así que hoy vamos a hacer un entrenamiento de core, estabilización lumbopédica de calentamiento para la carrera de la mujer. Así que vamos a empezar haciendo unas planchas que primero tenemos que ir tumbando un poco abajo y apoyando los codos haremos una plancha en la que la espalda y el tronco estén en horizontal, intentando mantenernos rectos y aguantamos 20 segundos. Ahora del lateral, el brazo apoyado y levantamos intentando que también el tronco quede recto. Y hacia el otro lado. Y ahora vamos a endurecer un poquito estas planchas. Entonces cuando estemos abajo, vamos a intentar apoyar el codo y subir hacia arriba. 10 repeticiones con cada. Descansamos un poco mientras voy explicando el siguiente. El lateral. Para endurecer un poco esta, vamos a hacer solo 5 repeticiones. Y sería levantando la pierna y chocando con la rodilla con la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el otro. Al otro lado igual. Podemos bajar a descansar. Nos colocamos en la posición. Y estaríamos. Ahora vamos a hacer una plancha con las manos apoyadas. En la que la pierna izquierda de la rodilla va hacia la mano. O sea, la pierna derecha. Va hacia la pierna izquierda. Va hacia la mano izquierda. Y la rodilla izquierda hacia la mano derecha. 5 repeticiones con cada. Muy bien. Ahora haríamos una estabilización de glúteo en el que levantamos. Y bajamos. 10 repeticiones y aguantamos en la última. Y bajamos. 10 repeticiones y aguantamos en la última. 5 segundos aquí. Y bajamos. Y ahora para hacer un poquito más difícil este ejercicio, vamos a levantar la pierna arriba y hacemos un paso lateral al lado. Sería algo así. Levanto la derecha. Y abajo. Y con la izquierda. Unos 30 centímetros a la izquierda y abajo. Intentando que el culete no se nos caiga. Y manteniendo arriba. 5 con cada. Y abajo. 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 Ahora vamos a hacer unos abdominales diferentes En los que mantenemos el tronco un poco ahí erguido En un punto En el que nos empieza a tirar aquí Pero no estamos ni demasiado cómodos atrás Ni muy estirados aquí adelante Y llevamos la cabeza a la rodilla contraria Tocamos con el codo Cinco repeticiones con cada una Descansamos diez segundos y repetimos Y cuando nos levantamos y vemos que ese es el punto De nuevo Genial Pues ahora para terminar Haremos un ejercicio de también trabajar lumbar En esta posición Subimos brazo derecho y pierna izquierda a la vez Aguantamos tres segundos Y abajo Con la otra, cambio Intentamos hacer ocho repeticiones con cada una Así que ya estáis en el punto Y ya estáis en el punto Y ya estáis en el punto Y recuperamos. Pues ya estaría.